Amigas y amigos, toda la gente de todo el mundo van a conocer un pueblo muy bonito de aquí, es el domador más famoso del mundo, el domador de perros César Millán, de aquí es la ex esposa de Julio César Chávez, de aquí desciende también la familia pues de Oscar de la Hoya, un pueblo pues con mucha historia, me refiero al pueblo de Ixpalino que pertenece al municipio de San Ignacio, vamos a mostrarles las calles, las tradiciones, la comida, no hombre, salud para toda esa gente bella allá en Estados Unidos, y aquí iniciamos saludos a nuestro amigo Mario de la carreta de mariscos El Charco, así que arrancamos, gracias, fuerte el aplauso. Quiero cantarles a mis amigos, pero que escuchen con atención, Las dulces notas de este corrido, que me han brotado del corazón, Quiero decirles que soy sincero, y que a mi pueblo no olvidaré, Aunque esté lejos siempre me acuerdo, porque allí tuve el primer amor, Es Ixpalino, este lindo pueblo, al que yo quiero de corazón, Porque su gente es pura alegría, y todos saben querer como yo, Sus callecitas tengo presente, porque por ellas yo me pasé, Tomando vino con mis amigos, también cantando para mi querer, Tienes tu río, pueblito chulo, que es un encanto bañarse en él, Porque sus aguas son cristalinas, y como dulces parecen miel, Tus mujercitas son tan hermosas, que el que las mira se siente rey, Eres un grande jardín de rosas, que nadie sabe cuál escoger, Es Ixpalino, este lindo pueblo, al que yo quiero de corazón, Porque su gente es pura alegría, y todos saben querer como yo, Sus callecitas tengo presente, porque por ellas yo me pasé, Tomando vino con mis amigos, también cantando para mi querer, Tienes tu río, pueblito chulo, que es un encanto bañarse en él, Porque sus aguas son cristalinas, y como dulces parecen miel, Tus mujercitas son tan hermosas, que el que las mira se siente rey, Tienes tu grande jardín de rosas, que nadie sabe cuál escoger, Es Ixpalino, este lindo pueblo, al que yo quiero de corazón, Porque su gente es pura alegría, y todos saben querer como yo, Sus callecitas tengo presente, porque por ellas yo me pasé, Tomando vino con mis amigos, también cantando para mi querer, ¡Bravo! Nos encontramos con el señor que nació para hacer quesos, ¿El actor cómo le va? Mucho gusto, mucho gusto, que esté aquí con nosotros Margarito, Y es un gustazo que esté aquí por nuestro pueblo, eso, ¡Al síndico también! ¡Saludos! Mucho gusto Margarito, que bueno que se encuentre aquí con nosotros, Estamos en el pueblo más humilde, de todo San Ignacio, En el pueblo más bonito, y nos sentimos muy halagados con su visita aquí en Ixpalino, Siéntase como un hermano, como una persona más de Ixpalino. Eso es todo, bueno y aquí está el protagonista, Ahora las vacas van a dar más leche, ¡Qué bueno! Ojalá. Bueno, pues aquí le está exprimiendo para sacarle todo el suero, ¿Va? Sí. Ah, ok, ok. Este, las vacas, usted compra la leche, son vacas de usted, ¿Qué pasa? Compro la leche. Ajá. Tenía vacas, pero tuve problemas, y me dediqué a hacer eso yo solo, Ajá. Es lo que se iba a hacer, es lo que hacía. Sí. Pero sé ordeñar, soy partero, una vaca quiere parir de como venga el parto, Soy un médico yo para eso. Pues todo lo aprendió. Sí. Así, con la práctica. Sí, pues todos los años ahí donde vivimos. Ajá. Ya estamos en la etapa final, amigazo. Ya, sí. Ajá. Y ahorita me acomodo aquí, lo prenso y le pongo la prensa y ya. Para sacarle todo el suero posible, ¿Va? Sí. Ah, bueno, pues miren, así es como se hacen los quesos aquí en Ixpalino, los quesos más famosos del rancho, que estos quesos pues van a dar hasta Mazatlán, hasta Culiacán y Estados Unidos. Así que nuestro amigazo, el hombre que está disponible, pues está soltero hoy en día, ¿Va? Sí. ¿Sí? Sí. Alguna dama quiere comer quesitos, ya sabe. Sí, está joven mejor. Sí, sí está. El vetillo. El famoso vetillo, el hombre que nació para hacer quesos. Miren nomás, ahí nomás. Jajajaja. Miren nomás, ahí nomás. Miren nomás, ahí nomás. Esta casa data de la guerra de los cristeros de aquí de San Ignacio y aquí se hospedaron los soldados en esta casa. Hace aproximadamente unos 15, 20 años. Bueno, pues muchas veces vemos a los personajes famosos en la televisión, pero no sabemos de dónde son. Y en este caso, aquí es donde nace, aquí en Ixpalino, el famoso domador de perros que se ha visto en los principales canales como National Geographic, el amigo César Millán, amigazo. Así es, César Millán es oriundo de aquí de Ixpalino, que se lo llevaban a ellos en los trabajos del campo, conseguido con una manada de perros y César iba junto con ellos, gastó el tiempo orientándolos en el camino, atajándolos de que no volvieran a golpear a alguna persona, de que no fueran a morder a alguien. Y todo el tiempo, pues, fue lo que impulsó a César el gusto por los animales y, pues, qué gusto para nosotros y qué orgullo es el tenerlo de que sus raíces, pues, sean de aquí de Ixpalino, pues, y esta es su casa. Miren nomás, esta es su casa, así que aquí es donde nació, pues, el famoso domador de perros en este gran pueblo. Miren nomás, este gran pueblo.